Música Música Lo bueno es que nosotros vamos muy bien en el primer parcial 1 y 2 que es donde va a haber sobrepaso ya en el 3 también, pero es más difícil y ellos van mejor nosotros vamos a poder ir bien atrás de ellos, hacia el 3 y 4 y vamos a ver dónde los podemos llegar a pasar El currón está difícil, está... Sí, sí Música 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 Así que bueno, hay que ser positivo en lo que nos está pasando y tratar de avanzar en la final. Cuando largo adelante vos no me ponés la cámara, tengo que largar atrás para que me la pongas. Vos me dijiste, si largas adelante no me ponés. Ahora tengo la cámara a la on-board y ahora vamos a ir, voy a mostrar cómo se va para adelante. Estoy asustado. Sí. ¿No te gusta que esté asustado? Bueno, voy a tratar de estar tranquilo. Si vos le lográs embalar una compresión, ¿no? No se puede soltar con una compresión, ninguna que mantenga la gana. Son groups que como todos te gusten. Selechos te gustan. No te gusta el menser que te gustan. ¿Bien o no te gusta la gana. No, va a ir. Solta la gana. No te gusta. ¡Vame. ¡Vame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La sacaste de la cámara? Sí, porque no me anda Espera abandonero Sí, bien, lo suelto bien El auto en los otros sectores lo logran mantener bastante, así que vamos a dejarlo así y vamos a ponerla ¡Gracias! Vamos a moverlo Con el embrague apretado subí todos los campos y lo volvé a bajar hasta el pípedo, ¿sí? Dale marcha Me da un poquito de agua a mi viejo ¡Dale, boludo! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! El auto 21 debe largar Último por cancelar Largada Vamos a ver cómo se Realiza esta partida Ojo que el auto 21 Es Singolani, no es Farroni Este es Farroni, sí, acá, boludo ¿Abró la puerta? Sí, sí, fue el que abrió la puerta, sacó la mano Lo que pasa es que venía con la mano afuera Empezó, le dio marcha, le arrancó el auto Y volvió a cerrar la puerta Pero ya demoró la nada a él 3, 2, 1 Salvi, por arriba, corto para arriba Izquierda Salvi ¡Fuera, por afuera, Tommy! ¡Por afuera! ¡Me cambiaron! ¡Lada izquierdo, lado izquierdo, acá! ¡Me cambiaron, boludo! Me acaban de decir ¿Qué pasa atrás con la bandera, Ricardo? ¡Buenito, amigo de la grilla, se va a arreglar, ahora sí, se largó! ¡Se largó! ¡Y el verde, que te quiero verde y pico en punta! ¡Facundo de la bota! ¡Va por afuera, Colino, por adentro de la bota! ¡Va Colino, 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 Colino! ¡Colino le queda la cuerda de la bota! ¡Oh, la de la bota primero! ¡Se tira con todo, Carlitos, Carlos! ¡Pero va Colino, va Colino, va Colino! ¡La cuerda mía, dice el frenador! ¡Colino, primero, segundo de la bota, tercero, merlo! ¡Colino, primero, segundo de la bota! ¡Anaperación! ¡Vamos, Abuelo! ¡Plino, primero, segundo de la bota! ¡Anaperación! ¡Vamos! ¡El peor en la carrera después del partido! ¡Vamos a saber! ¡Manáperación! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tenés penalización en esta o en la otra vuelta tenés que pasar por Vox, ¿ok? ¡Gracias! 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 Muy mal ubicado ese auto No, no, muy mal, ¿eh? Pésimamente ubicado Menos mal que los banderilleros están agitando la bandera amarilla está en un lugar peligrosísimo ¡Auco parado en el fútbol! ¡Aquesto! ¡Movelo, María José, por favor, te lo pido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Salió! Está sumando muy bien Colino, por supuesto, porque gana y se queda con la punta del campeonato se está sumando muy bien de la mota porque viene de ganar y queda segundo hasta ahora en esta carrera y se coloca segundo también en el campeonato Colino está ganando apretado de la mota se cae, Verlo lo aguanta y Colombo está aquí estamos haciendo un buen negocio pero hay que llegar cuarto si podemos